El gobierno de Estados Unidos reiteró este martes el compromiso, y acá viene la parte que faltó recién en la Unión Europea, para lograr una transición democrática y pacífica en Venezuela a través de elecciones libres y hostes. Ya estaba extrañando esas dos palabritas. Y también don Capriles dijo que hay que construir el proceso de negociación con el Chaví. Hoy precisamente salió una encuesta, no recuerdo el nombre de la encuesta ahora, donde marca que el 82% del país rechaza cualquier tipo de negociación entre eso que llaman oposición y el régimen chavista. No tiene mayor importancia, ese tipo de cosas en realidad no tienen mayor importancia. Lo interesante de todo esto es la burla, que le digan al mundo que el país quiere eso. Es realmente afecciante ese tipo de realidades. Y por eso es que es tan importante que el país entienda que a pesar de tanta basura, de tanta inmundicia, lo que vale es Venezuela. Y entonces si nosotros decidimos hacer lo correcto, si se entiende en cada uno de los sectores la importancia de hacer lo correcto, y cuando hablamos de los sectores, hablamos de la dirigencia de estos sectores, porque en realidad no solo está viciada, es podrida, es vagazo, es sucio. Entonces, si el país termina de comprender y termina de ver este reflejo de lo que han hecho con Venezuela y lo que se está haciendo con distintos países, de muchas de las cosas que ya Venezuela experimentó, y entiende que lo que vale Venezuela y la posibilidad que tiene Venezuela para hacer ella misma sus cambios y poder de verdad hacerlo correcto como nación, entenderíamos cuál es el camino a seguir. Por eso es que es tan importante que se identifique a toda esa basura como un todo que tiene que ser puesto atrás para poder conseguirlo mañana. Ahora, Alemania ya no reconoce más a Guaidó, lo dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, y República Dominicana tampoco reconoce a Guaidó, pero tampoco reconoce a la actual Asamblea Nacional. En ese limbo vamos a estar un muy buen rato, en ese limbo vamos a estar un muy muy buen rato, porque cuando se decidió hacer el desconocimiento del régimen de Maduro, les vendieron la Constitución, les vendieron el librito ridículo, les dijeron que en base al librito ridículo el presidente de la Asamblea Nacional iba a hacer algo, y les dijeron que este tipo contaba con qué, una visión clara, les vinieron con el cuento de ese ser usurpación, y una gran cantidad de pendejadas que cualquier persona con un mínimo de sentido común hubiese rechazado si se hubiese preocupado por entender la realidad venezolana. Entendemos la situación de distintos líderes mundiales que decidieron aceptar esa medida, ¿por qué? Porque les dijeron que aquí se respetaba la Constitución, y entonces todo se tenía que hacer en el marco del librito ridículo. Volvemos a repetir, en Venezuela desde 1999 no hay estado de derecho, lo único que no hemos vivido nosotros es un teatro, el cual ha asfixiado y destruido este país de manera democrática, y regularmente con el apoyo de la gente voto a voto. Todo eso se logró gracias a la oposición. ¿Cómo hace el país para poder enfrentar esa realidad? ¿Cómo hace el país para entender cuál es el camino hacia el despertar y hacia seguir, y poder de nuevo sentir esperanzas de futuro? Entendiendo que la esperanza es Venezuela, entendiendo y enfocándose que la esperanza es Venezuela, que esa cosa que les pusieron ahí, el guiado, que pusieron toda esa estructura de oposición, ahí es lo que ha hecho posible todo este periodo de destrucción. Y entonces el país hacia donde tiene que mirar hacia adelante, de verdad. Dejar de querer, creer que esa estructura política que tiene estos nexos extraordinarios con toda la comunidad internacional, quiere algo positivo para Venezuela. No la quieren, no la han querido, y harán lo imposible para que no suceda nada positivo con Venezuela. Todos y cada uno, entiéndanlo. Todo lo que lo llamó a votar después del año 2004 es cómplice directo de esta desgracia. Lo hizo de manera consciente, entiéndalo, más allá de lo político, lo académico, hasta lo religioso, entiéndalo para que pueda despertar.